Música Amigo Alfredo Beltrán Fue el destino, fue traición Y lo que me dio presión Música Música Fue el destino, fue traicionado Cada quien se quiera ocultar Y se bailaron por él Música Fue el destino, fue traición 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 Música 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 Armas tortas Música 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 Alfredo sabe que el agua Consumas el tiempo de aguas Borrinchada en aquella clara Al aire está la moneda Un arma no tiene dos caras Al aire ha puesto en llegar La gente quiere decir la gente Esa es gente de la gente Que al fin siempre estará Es hombre en fe no vendrá Que sirve a asociar Al aire más que no estar Si en torno el pan me la dice Ay como no se hace falta Es de larga cerrada Reparte su sencillez Ayuda con alegría Quiere respetar No sé mucho No sé por vos Pero ateres pa' ver Y las letras pa' ver Todos hay que trabajar Para que la sonera Y despertaré los sueños ¡Arguien me vea en vivo!